Vamos a leer la palabra en Mateo 4.1 Cuando lo tenga me dice un amén Y leemos la palabra en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Dice así Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto Para ser tentado por el diablo Y después de haber ayunado Cuarenta días y cuarenta noches tuvo hambre Y vino a él el tentador y le dijo Si eres hijo de Dios Di que estas piedras se conviertan en pan Y él respondió y dijo Escrito está No sólo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad Y le puso sobre el pináculo del templo Y le dijo Si eres hijo de Dios Échate abajo Porque escrito está A sus ángeles mandará acerca de ti Y en sus manos te sostendrán Para que no trompiese tu pie en piedra Jesús dijo Escrito está También No tentarás al Señor tu Dios Otra vez Le llevó Le llevó el diablo A un monte muy alto Y le mostró todo Los reinos del mundo Y la gloria de ellos Y le dijo Todo esto te daré Si postrado me adorares Entonces Jesús le dijo Vete Satanás Porque escrito está Al Señor tu Dios Adorarás Y sólo a él servirás El diablo entonces Le dejó Y se Y aquí vinieron ángeles Y le servían El tema de hoy Le puse Escrita está Jesús vemos que Se defendió Con la palabra Escrita Él usó la palabra Es lo que nosotros También tenemos que usar La palabra escrita La palabra de Dios Es la que La que vale La que cuenta No nos podemos defender Con nuestra Fuerza Con nuestras propias ideas Con nuestro entendimiento Lo podemos defender Con la palabra Dice La Biblia Dice que la Que la palabra de Dios Es la espada Del Espíritu Pero la Biblia dice aquí Que Jesús Fue llevado Al desierto Que es de un desierto Un desierto Es un lugar Solo Donde sólo hay piedras Arena No hay vegetación No hay agua No hay comida Es un lugar No es agradable En un desierto Cualquiera Se puede desesperar Cualquiera Se fatiga Jesús Tenía hambre En un desierto Toda la gente Va a tener hambre Pero por qué Tenemos que pasar Por el desierto Jesús Fue al desierto El pueblo de Israel Pasó por el desierto ¿Por qué? Todos tenemos que pasar Por el desierto Ellos pasaron Al desierto físico Nosotros El desierto de nosotros Son las angustias Las preocupaciones Las dolencias Cualquier cosa Que a usted lo aflija Ese es su desierto ¿Y qué pasa En el desierto? Queremos regresarnos Así como el pueblo De Israel Quería regresarse A Egipto Porque tenían hambre Y allá había comida Pero Jesús dijo No sólo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca De Dios ¿Por qué es necesario Que sepamos La Biblia? Porque cuando Sabemos Lo que está escrito Nada Lo va a hacer Retroceder Las promesas Que están escritas Aquí Es para nosotros Es para usted Es para mí Y en esta noche El Señor quiere Que usted sepa Que es un heredero De esas promesas Porque la Biblia Dice Que somos herederos Amén Vamos a leer Deuteronomios 8 2 Lo tienen hermanos Deuteronomio 2 8 Y te acordarás Dicen De todo El camino Por donde Te ha traído Jehová Tu Dios Estos 40 años En el desierto Para afligirte Para probarte Para saber Lo que había En tu corazón Si había De guardar O no Mis mandamientos Para que dicen Para afligirlos Para probarnos Para ver Que hay En nuestro corazón Para ver Si les somos Fieles Cuando no Tenemos Comida Cuando no Tenemos Dinero Cuando no Tenemos Trabajo Cuando tenemos Un dolor Una enfermedad Y siempre Seguimos ahí Agarrados Que De la Promesa De la Palabra Agarrados De lo que Él ha Dicho No movernos Venga Lo que Venga Estemos Sintiendo Lo que Estemos Sintiendo Eso Es Ser Probado Porque dice La palabra Aquí Que para eso Los trajo Él Para afligirnos Jesús Dijo Que en el Mundo Íbamos a Tener Aflicciones Pero dijo Confía En mí Que Él había Vencido Que Él las Había Pasado Entonces Nosotros Las Tenemos Que Pasar Si No Nos Movemos De lo Que está Escrito Pero Si Nos Ponemos A Oír Lo Que Dicen Allá Afuera Lo Que Dicen Los Políticos Lo Que Dicen Los De La Economía O Aún Lo Que Dicen Los Doctores ¿Quién Tiene La Última Palabra Se Lama Jesús Él Es El Que Tiene La Última Palabra No Lo Que Diga El Hombre Allá Afuera El Que Decide Lo Que Va A Pasar Se Llama El Todopoderoso El Dios De Israel Amén Dijimos Dijimos Vea Que Nuestro Desierto Es Cuando No Tenemos Que Comer Cuando No Tenemos Que Beber Cuando No Tenemos La Comodidad Nos Sentimos Desesperados Angustiados No Hayamos Una Salida Ese Es Nuestro Desierto Pero Vamos A Salir Adelante Amén En El Nombre De Jesús Gloria El Señor Bendito Sea El Señor Vayamos Allí Mismo Donde Estaba En De Tronomio 8 3 Dice Y te Afligió Y te Hizo Tener Hambre Y te Sustentó Con Maná Comida 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 No Conocía Conocías Tú Ni Tus Padres Habían Conocido Para Saber Que No Solo De Pan Vivirá El Hombre Más De Todo Lo Que Sale De La Boca De Jehová Vivirá Vivirá Hombre Ellos No Tenían Comida En El Desierto Pero Dios Hizo Descender Maná Dice Que Que Solo De Pan Vivirá El Hombre Esta Palabra Estaba Escrita No Sé Exactamente Pero Unos Cuatrocientos Años Atrás Y Jesús Que Dijo Satanás No Solo De Pan Vivirá El Hombre Porque Ya Esta Palabra Ya Había Sido Dada Miles De Años Atrás Y Esa Palabra Permanece Para Hoy Para Este Tiempo Y Para Los Tiempos Venideros Porque Dice Que Todo Pasará Pero La Palabra De Dios Permanece Para Siempre Esa No Nadie La Va A Cambiar Nadie Le Va A Quitar Nada Pero Tenemos Que Conocer La Palabra Tenemos Que Agarrarlo De La Palabra Es Nuestra Única Esperanza Es Nuestra Única Salvación La Que Nos Va Dar Vida Vida En Abundancia Y Vida Eterna La Promesas Del Señor Están Aquí Todas Las Promesas Que Él Escrito Para Aquí Somos Herederos Nosotros Pero Tenemos Que Conocerlas Porque Alguien Que No Conocer O Que No Sabe Cómo Puede Reclamar Algo Que No Sabe No Puede Hermano Isaías 41 Yo Se Lo Leo Si Quiere Vaya Conmigo Isaías 41 10 No Temas Porque Yo Estoy Contigo No Desmayes Porque Yo Soy Tu Dios Que Te Fuerzo Dice Siempre No Dice Un Día O De Vez En Cuando Dice Siempre Te Ayudaré Siempre Te Sustentaré Con La Diestra De Mi Justicia Que Nos Está Diciendo Siempre No Va Ser De Vez En Cuando Todo El Tiempo Tenemos El Favor De Dios Todo El Tiempo Tenemos Su Misericordia Sus Misericordias Son Nuevas Cada Mañana Se Renuevan Cada Mañana Nosotros Podemos Fallarle Pero Él No Falla Él Siempre Permanece Ahí En Lo Que Ha Dicho Y Él Va A Cumplirse Su Palabra Se Va A Cumplir Todo Lo Que Está Escrito Se Tiene Que Cumplir Tiene Que Haber Cumplimiento Isaías 43 2 Cuando Pases Por Las Aguas Yo Estaré Contigo Y Si Por Los Ríos No Te Anegarán Cuando Pases Por El Juego No Te Quemarás Ni La Llama Arderá En Ti Qué Qué Le Parece Estas 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 Promesas Es Para Nosotros Hermano Eso No Es Para Para Alguien Más Eso Es Para El Que Lo Cree Eso Es Para Que Cuando Esté Pasando La Aflicción Diga No Me Voy A Ahogar No Me Voy A Quemar Porque Jesús Lo Ha Dicho Porque Jehová Lo Dijo Quienes Estuvieron En El Juego Aquellos Tres Varones Que No Quisieron Adorar La Estatua Los Metieron En El Fuego Ardiendo Se Quemaron Dice Que Ni Olor A Fuego Ni Su Cabello Ni Su Ropa Olía Ha Quemado Tenemos Un Dios Poderoso Tenemos A Jesús Que Está De Nuestro Lado Que Nos Ha Dicho Que La Llama No Va Arder En Nosotros Que No Nos Vamos A Quemar Nos Vamos A Fatigar Por Un Momento Pero Permanezcamos Ahí Mantengámonos Ahí En Lo Que Está Escrito Y la Palabra La Palabra Tiene Que Hacer Como Está Escrito Amén Que Dice El Salmo 23 Mi Pastor Nada Nos Estamos Estamos Tristes Estamos Tristes Pero Aquí Dice Jehová Es Mi Pastor Nada Me Va A Faltar Hermano Tenemos Tantas Promesas Y A Veces Nos Angustiamos Porque Por Un Pensamiento Que Nos Llega El Enemigo Pone Pensamientos Dice Que Jesús Lo Tentó Le Dijo Aviéntate De Aquí Que Está Escrito Que A Sus Ángeles Va A Mandar Para Que Para Que Sostengan Para Que Tu Pies No Trompiese En Piedra Le Estaba Leyendo Ahí El Salmo 91 11 Está Escrito Pero Que Le Dice Jesús Al Señor Tu Dios No Lo Tentarás Que Nos Enseña La Palabra Dios Nos Ayuda Dios Nos Cuida Pero No Quiere Decir Que Porque Dios Me Cuida Yo Me Voy Exponer Al Peligro O Voy A Ir Allá Donde Está El Peligro Y Voy A Ir Al Cabo Dios Me Cuida No Dios Nos Va Cuidar En El Momento Inoportuno Cuando Viene El Peligro Cuando Viene El Enemigo Nosotros No Estamos Buscando Eso Pero Viene Ahí Es Cuando Dios Nos Salva Ahí Es Cuando Dios Actúa Pero Si Vamos Por Nuestra Cuenta Nomás Creyendo Si Dios Me Va A Guardar Lo Estamos Tentando Y La Palabra Dice Que A Dios No Lo Vamos A Tentar Él Va A Orar Él Nos Va A Guardar Pero No Tenemos Que Tentarlo ¿Cómo Se Defendió Jesús Con La Palabra Hermanos Solamente Con A Veces Satanás Va Usar La Palabra De Dios También Para Confundirnos Por Eso Es Necesario Entenderla Leerla Y Entenderla Para Cuando Vengan Esos Pensamientos Saber Lo Que Tenemos Que Hacer Amén Gloria El Señor Bendito Sea Dios Romanos 8 10 8 Más Que Dice Cerca De Ti Está La Palabra En Tu Boca Y En Tu Corazón Esta Es La Palabra De Fe Que Predicamos A Donde Está La Palabra Cerca De Nosotros Podemos Hacer Uso De Ellas En Todo Momento En Todo Momento Hermano Pero Tenemos Que Saberla Para Defendernos Porque Cómo Podemos Ir A Una Guerra Sin Armas A Una Guerra Sin Espada Tenemos Que Tener Espada Y Saberla Usar Hermanos Porque Si no Sabemos Usar La Espada Vamos A Perder Y La Iglesia De Cristo No Está Aquí Para Perder Si No Para Vencer La Iglesia Está Aquí Para Ir Hacia Adelante Porque Dice La Escritura Que En Cristo Somos Más Que Vencedores Y Si Dios Es Por Nosotros Quien Contra Nosotros Hermano Quien Va Estar Contra De Nosotros Pero Tenemos Que Declarar Escrito Está Porque Todo Lo Que Está Escrito Es Algo Serio Solo Las Palabras Las Palabras Se Van Hermano Las Palabras Se Las Lleva El Viento Pero Lo Que Está Escrito Permanece Cuando Nosotros Queremos Algo Los Piden Que Hagamos Un Contrato Con Un Contrato Usted No Se Puede Echar Para Atrás Porque Ahí Está Escrito Todo Lo Que Usted Va A Afirmar Y Si Usted Después Dice No Yo No He 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 Firmó Entonces Usted Tiene Que Cumplir Esa Palabra No Podemos Echarnos Para Trás Cuando Está Escrito Cuando Solo Son Palabras Nadie Le Va A Decir Nada Porque No Hay Algo Verífico Ahí Pero Cuando Está Escrito Se Tiene Que Cumplir Hermano Queramos O No Queramos Por Eso Por Eso Jesús Dijo Mi Palabra Se Tiene Que Cumplir Se Tiene Que Cumplir Hermano Todo Lo Que Está Escrito Amén Si Se Lo Va A Dar Dérselo Fuerte Hermano Gloria Al Señor Bendito Sea Dice Tomar El Yelmo Que Es El Yelmo Es Un Casco Protector Que Usaban Antes Los Soldados Dice Tomar El Yelmo De La Salvación Y La Espada Del Espíritu Que Es La Palabra De Dios Eso Dicen Efesios 6 17 Que Dicen Que Tengamos Primero Protección Y Luego La Espada Se Ve La Importancia Que Es De Tener La Espada Colosense Dicen 3 16 Por La Palabra De Cristo Dice La Palabra De Cristo More En Abundancia En Vosotros Que Nos Está Diciendo Ahí Que Tiene Que Morar En Abundancia La Palabra Tiene Que Haber Bastante Palabra Hermanos Porque No Nos Vamos A Defender De Otra Manera Tenemos Que Defenderlos Solamente Con La Palabra Jesús Dijo En San Juan 13 15 Porque Ejemplo Os He Dado Para Que Como Yo Os He 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 Vos Otros También Hagáis Que Lo Que Hizo Jesús Tantas Cosas Nos Está Diciendo Ejemplo Les Doy Para Que Así Como Yo Hago Hagan Ustedes También Nos Está Intruyendo Nos Está Adiestrando Que Que Palabra Amor En Abundancia Que Así Como Él Hizo También Nosotros Hagamos Cuando Llega Un Pensamiento Que No Se Puede Cual Va A Ser La Palabra Que Vamos A Decir Escrito Está Todo Lo Puedo En Cristo Cuando Está La Enfermedad Escrito Está Saía 54 Todo Por Sus Llagas Fuimos Curados Él Llevó Nuestros Dolores Él Llevó Nuestras Enfermedades Está Escrito O No Está Escrito Está Escrito Entonces Tenemos Base De Que Está Escrito Usted Sabe Que Los Oradores Enemías Y Todos Daniel Y Todos Estos Cuando Oraban Decían Señor Acuérdate De Tu Palabra De Lo Que Tú Dijiste Acuérdate Estaban Pidiéndole Que Se Acordara Porque Había Dicho Había Prometido Algo Y Él Dice Que Él Va A Cumplir Todo Lo Que Ha Prometido Él Lo Va A Cumplir Hermanos Amén Gloria al Señor En Josué 21 21 45 Acompáñenme Ahí Dice No Faltó Palabra De Todas Las Buenas Promesas Que Jehová Había Hecho A La Casa De Israel Todo Se Cumplió Que Dice Todo Se Cumplió Hermanos Será Que Hoy No Se Puede Cumplir Se Tiene Que Cumplir Hoy También Porque Está Escrito También Que Él Es El Mismo De Ayer Y El Mismo De Hoy Y El Mismo Por La Eternidad Está Escrito Entonces Si Aquí Dice Que Ninguna De Las Buenas Promesas Que Él Había Hecho A Israel Todas Se Cumplieron Se Van A Cumplir Hoy En Nuestra Vida Se Van A Cumplir Hermano Pero Tal Vez Estamos Cruzando El Desierto Ahorita Pero Si No Retrocedemos Si Seguimos Hacia Adelante Vamos A Llegar A La Tierra Prometida Vamos A Llegar A La Tierra Prometida Porque Los que Renegaron Los que Estaban Los que Se Pusieron Contra Jehová Contra Dios Murieron En El Desierto Se Quedaron En El Desierto Pero Los que Se Mantuvieron Llegaron A La Tierra Prometida Yo Yo Creo Yo creo Que Nosotros Vamos A Llegar Hermano Porque Por eso Estamos Aquí Por eso Estamos Aquí Esta Noche Para Eso Venimos A Esta Noche Hermanos Para Tomar Fuerzas Para No Retroceder Para Seguir Adelante Venga Lo Que Venga Tenemos Las Promesas Escritas Amén Todo Se Tenía Que Cumplir Hermano Y Se Tiene Que Cumplir En Mateo Dijo Jesús Mateo 5 18 Porque De Cierto Os Digo Que Hasta Que Pase El Cielo Y La Tierra Ni Una J Ni Una Tilde Pasará De La Ley Hasta Que Todo Se Haga Cumplido Antes De Que Esta Tierra Desaparezca Se Tiene Que Cumplir Todo Hermanos Si No Estamos Viendo Ahorita Lo Que Queremos Pero Seguimos Creyendo Va A Venir Abraham Esperó Varios Años Pero Vido La Gloria De Dios Muchos Esperaron Tanto Tiempo Muchos Con Enfermedades Pasaron 20 Años 18 Años Pero Fueron Sanos Aquella Mujer Del Flujo De Sangre Tenía 18 Años Pero Fue Sana Muchos Tuvieron Varios Años Ahí Pero Todo Tiene Su Tiempo Dice La Biblia Y Ese Tiempo Va Llegar Para Usted Va Llegar Para Mí Pero Tenemos Que Seguir Declarando La Palabra Seguimos Que Tener Seguir Confiando Que Fiel Es El Que Le Escribió Fiel Es El El Que Está Aquí En Este Lugar Porque Él Está Aquí En Este Lugar Y Él Se Mueve Aquí En Esta Noche Hermanos Para Llevar A Cabo Su Palabra Pero Pero Está Buscando Quien Le Crea Está Buscando Quien Diga Esa Palabra Es Mía Está Buscando Porque Tenemos Que Abrir Nuestro Corazón Dice La Palabra Si Oyera Soy Su Voz No Endurezcasa El Corazón No Endurezcamos Nuestro Corazón Estamos Pasando Aflicciones Yo Lo Sé Uno De Una Cosa De Una Manera Otro De Otra Pero La Palabra Dice Que Somos Perseguidos Derribados Pero No Destruidos Hermano Nos Podemos Levantar Nos Podemos Vencer Y Vamos A Seguir Adelante Porque Mientras No Estemos Destruidos Hay Esperanzas Mientras Estamos Respirando Hay Esperanza Cuando Dejamos De Respirar Entonces Así Hermano Pero Mientras Podamos Respirar Hay Esperanzas Amén Gloria al Señor Y le Traigo Una Buena Noticia En Esta Noche Cuántos Están Alegres Cuántos Quieren Recibir La Herencia Muy Poquitos Levantan La Mano Yo No Sé Con Quién Viene Hablar En Esta No Sé Con Quién Levante La Mano Que Viene Recibir Herencia Gloria al Señor Bendito Sea Dios Usted Sabe Que Cuando Alguien Está Enfermo Y Quiere Dejarle La Herencia A Alguien A Una Persona Que Quiere Hace Un Testamento ¿Verdad? ¿Qué Es Un Testamento? Aquí Escribí Un Poco Testamento Es Cuando Alguien Quiere Dejar Una Herencia A Cierta Persona Es El Gusto De Aquella Persona ¿Y Cómo Lo Hace? Por Escrito ¿Verdad? Lo Hace Escrito Y Eso Es Algo Legal Se Tiene Que Cumplir ¿Verdad? Porque La Persona No Puede Reclamar Esa Herencia Si Dice No Pues Mi Papá O Mi Tío Me Dijo Que Me Legal Legal Legalmente Es Es El Heredero Amén ¿Qué Nos Ha Dejado El Dios Todopoderoso Dos Testamentos Hermanos No Solo Uno Dos Testamentos El Viejo Testamento Y Nuevo Testamento Donde Están Todas Esas Bendiciones Donde Están Todas Esas Promesas Porque Están Escritas Y Usted La Puede Reclamar Porque Jesús Dijo Que Somos Herederos Y Co Herederos Amén Tenemos Hermano Esta Herencia Nunca Lo había Pensado ¿Verdad? Es Un Testamento ¿Qué Dice? Viejo Testamento Y Nuevo Testamento Hay Dos Testamentos Aquí Y Estos Dos Testamentos Tienen Bendiciones Tienen Provisiones Tienen Promesas Hay Victoria En Esto Hay Salvación Hay Vida Eterna Todo Lo Que Necesitamos Hermano Aquí Está Escrito Y Por Si Está Escrito Tenemos Derecho A Reclamarnos Porque Eso Es Para Nosotros Amén Dele Un Aplauso Al Que Vive Y Que Reina Para Siempre Amén Bendito Sea El Señor Dice La Palabra Que Somos Herederos De Sus Promesas De Sus Bendiciones Si No Me Lo Cree En Romanos 8 17 Dice Así Y Si Hijos También Herederos Herederos De Dios Y Coherederos Con Cristo Está Claro Quedó Claro Hermanos Que Usted Tiene Derecho Usted Puede Reclamar En Cualquier Momento Él Dijo Llámame A mí Clama A mí Que Yo Te Voy A Responder Que Dice Escrito Está La Palabra Usted Escribió Esto Usted Prometió Esto No Él Lo Va A Hacer Él Lo Va A Hacer Si No Lo Está Haciendo Ahorita O Aún No Lo Ha Hecho Es Porque Nos Está Afligiendo Nos Está Probando Que Hay En El Corazón Si Seguimos Hacia Adelante O Nos Quedamos Ahí O Nos Vamos Hacia Atrás Pero No Nosotros No Somos De Los Que Retrocedemos Dice La Palabra Sino De Los Que Vamos Hacia Adelante Creyendo Que Vamos A Ver El Poder De Dios La Gloria De Dios Amén Pero Dice Necesitamos Saber Porque Alguien Si No Sabe Cómo Podemos Reclamar Algo Jesús Todo Lo Que Dijo Estaba Escrito En La Palabra Dijo No Solo De Pan Vivirá El Hombre Sino Que De Toda Palabra Que Sale La Boca De Dios Esa Palabra Ya Había Sido Escrita Ya Había Sido Dada Tiempo Atrás Dios Hizo Descender Maná Del Cielo Él Puede Hacer Descender Maná En esta Noche Él Puede Hacer Descender Lo Que Él Quiera Solamente Que Se Lo Pidamos Solamente Que Creamos Él Puede Hacer Como Él Quiere Amén Bendito Sea Dios Ya Con Esto Termino Hermanos En Josué 1 8 Ahí Si Quiero Que Me Acompañe Porque Es Importante Que Lea Esta Palabra Que La Mantenga En Su Mente En Su Corazón Porque Aquí Hay Una Promesa Grande Y Dice Así Nunca Se Apartará De Tu Boca Este Libro De La Ley Sino Que De Día Y De Noche Meditarás En Él Para Que Te Guarde Y Para Que Guardes Y Hagas Conforme A Todo Lo Que Lo Que En Él Está Escrito Está Escrito Verdad Amén Porque Entonces Harás Prosperar Tu Camino Y Todo Te Saldrá Bien Que Dice Que Nunca Que Nunca Se Aparte De Nuestra Boca Aquí Está La Palabra Escrita Pero No Se Va Apartar De Nuestra Boca Hasta Que No Empecemos A Declararla Hasta Que No Empecemos A Decir Escrito Está Hasta Que No Empecemos A Decir Todo Lo Que Hay Aquí Dice Que Entonces Prosperará Nuestro Camino Y Todo Nos Saldrá Bien Esa 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 Siempre Estemos Meritando En Ella De Día De Noche Y Todo Va A Salir Bien Amén Gloria al Señor